En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez haría Los aleteos de un sesón se le quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de goces Entre caricias muy bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó Lo que te pasó fue tu amor, un serillazo que de pronto se apagó ¿Qué dirán los de tu casa cuando ven? Miren tomando pensarán, que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres, de andarte cuidando y ándale Música Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Me dice que soy un necio porque me ha... Me emborrachando y ándale Me emborrachando y a pesar de tu desprecio yo quiero Seguir tomando y ándale Música Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son ingas, estás borracheras y ándale Música Música Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Música Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y Milano les dirán lo que pasó Música Música Unas personas al dueño contrataron Para que a Matamoros fueran a tocar Música Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Música Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que el equipo musical Música Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dolareros puedo dejar ir Música Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir Música 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 Cuantas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentira Música 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 Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Ay, chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Mi retrato No tiene la culpa, del coraje que sientes por mi Me han contado que lo has pisoteado, que no quieres saber mal de mi Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala, no puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas No les digas que siempre me odiaste, que te escuche hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le puedas decir Que yo soy Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo Que yo soy el padre de tus hijos Que yo soy el padre de tus hijos Que yo soy el padre de tus hijos No lo dejes tirado en el suelo, en la sala, no puedes colgar Que yo soy el padre de tus hijos Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti No les digas No les digas que siempre me odiaste, que te escuche hablar bien de mi Y la gente que a veces me ha visto, sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo Y se los digo Por eso nadie sabe Que cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Música Por eso nadie sabe Por eso nadie sabe Yo cantaré Yo cantaré compañero Con sentimiento y dolor Música Para un amigo sincero Que hoy se encuentra Que hoy se encuentra en el panteo Música Música Mariano Molin el dulce Y su fama Caín Guerrero Se distingue Se distingue como hombre También entre pistoleros Música Molina se dirigía A su casa Muy confiado Música Un policía federal Un policía federal A su carro Marcó el alto Música Le pidió sus documentos Música Que Mariano nos traía Música Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Música Música Enseguida dijo el dulce Música 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 Me importa lo que sea Su carro No se lo doy Música 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 El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Música Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Música Música Agonizando Mariano Esas palabras Música 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 Acápame de matar O de pensar algún día Música Música El patrullero también De gran valor y elegancia Música 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 Por radio habló a la central Mandarán Una ambulancia Música Música Y el dulce fue conducido Música Música Hasta el puerto de Acapulco Música Música Pero iba muy mal herido Música Y salvarlo no se pudo Música Música Adiós mi querido amigo Música Música Se recuerdan tus victorias Música Música No la pudiste ganar Que Dios te guarde Que Dios te guarde en la gloria Música 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 En un camión Música 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 Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales, le pregunté que londera, me dijo que de no jales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para amigos y se me arrimó un poquito, pero en Santaña de plano se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importancia que está borra, agua creta o cananea, y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Santa Ana y en Guatamán, siempre fui muy maltratada, si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada, a usted lo mando a gustar, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado, y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado, y al cantarle a sus ocazos, le canto a su lindo estado. Cerezo, Santa de la Aida, en Tamaulipa te encuentran, presos de muchos estados, los tienes tras de tu reja, todos esperan ansiosos, el final de tu sentencia. De Guerrero y Michoacán, de Veracruz y Jalisco, de Chiapas y Guatemala, también de Estados Unidos, unos están por patero, por hierba y colgo maldito. En el área femenino, hay mujeres muy hermosas, y solamente los capos, ellas les ponen y gozan. Hay unas que a malandrines, los complacen por las drogas, se carecen de dinero, con amor nunca las compras. La bienvenida de un preso, la asignan los capataces, de dos mil a mil quinientos, dólares hay que pagarles, si no los tienes tendrás, que trabajar sin cobrarles. Tienes que andar bien derecho, para que no te trasladen, porque te puedo ir muy mal, al llegar a otros penales. Se dice que hay más malditos, yo le llamo más cobarde. Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo, siempre me porte muy bien, nunca les falte al respeto. Ojalá y que me recuerde, cuando escuchen estos versos, me despido y no me olvido, de mis compañeros presos. Traigo un sentimiento, pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones, que me trajo el tiempo, una historia negra, de un maldito amor. La mujer que quise y me dejó, por otro. Le seguí sus pasos, y mate a los dos. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor. Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia, me dieron sin demencia, veinte años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios. La mujer que quise y me dejó, por otro. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor. Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia, me dieron sin demencia, veinte años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios. Y aquí estoy prisionero, cara. Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuándo tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve ni yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Presente Sí, señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Amigos he copiado Trististe estos renglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Navegan noche y día Porque les falta el néctar De sabor de alina Que un jardín lucido Teresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores Se apasionan No hayan Consolación Porque el jardín lucido Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Si te buscan Por doquier Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Con las dulces arobas Que el viento arrebató Pues la flor tan divina Del muerto está apresada Se encuentra algo marquita Triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando por el dolor Por campos entretences Lloran los pajarillos Yo mis palabras Mando a tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Tordelita y Adá Puede convertirse en El que un hombre Se exprese mal De una dama Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor de su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles Saborear sobre una cama Hay algunas damas Que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte Se encontraron Diosito a cada quien Da lo que merece Nada más hay que saber Bien cultivarlo La mujer debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos criticando Unas dicen que somos Unos inútiles Otras que las llevan Nos quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Corre que una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Que se casan Por la iglesia Juran compartirse Las buenas y malas Pero en poco tiempo Surge lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienten Y el perdón No los piden Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Un único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre ¡Sob był hymeth! ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? Cuando toques el merengue, empieza a devolver Para que esta tiene, cuando toques el merengue, empieza a devolver Le dijo, Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Le dijo, Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Cuando toques el merengue, empieza a devolver Gloria siempre impotente, en medio del fuego Cuando toques el merengue, empieza a devolver Para que esta tiene, cuando toques el merengue, empieza a devolver Gloria siempre impotente, en medio del fuego Le dijo, Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Le dijo, Vicente, es bueno pa' bailar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar Tu padre, que vende, es bueno pa' gozar ¡Gracias! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y maquitos vamos a tener Mulas y maquitos vamos a tener Música 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 Soy coteño de Naciones Me gusta bailar la cuña Coteño de Naciones Me gusta bailar la cuña Leiré del corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna, negre de corazón No me ganara ninguna Pino Tepa Nacional, mi pueblo, donde nací Pino Tepa Nacional, mi pueblo, donde nací O donde se está lo bueno Con toditos los amigos Se goza lo bueno Con toditos los amigos Se goza lo bueno Con toditos los amigos Se goza lo bueno Con toditos los amigos Quiero bailar con mi mora O la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora O la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora O la quiero para gozar Quiero bailar con mi mora La quiero para bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, la alforecita lloraba. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Tengo quererte jamás Porque mi amor ya se perdió a una mujer Y si quiero a la de Dios Estoy agradecido por tu amor que me placer Y si quiero a la de Dios Estoy agradecido por tu amor que me placer Y si quiero a la de Dios Estoy agradecido por tu amor que me placer Y si quiero a la de Dios No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres ni siquiera No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza No te aburres no te aburres ni siquiera ni te dejes a la tristeza ¡Gracias! 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 Porque la gente me iba a estimar No sepa toda vida, no sepa toda vida Pero si no me lo veo Que tenía hermoso y hija me ha dejado Pero si no me lo veo Que tengo hermoso y hija me ha dejado No sepa toda vida, no sepa toda vida 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 La tragedia ¡Arriba Guerrero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Guerrero! 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 ¡Arriba! ¡Arriba Guerrero! 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 ah 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 porque Te dices que me puse Que no te creas de que te venga a querer Es tu canto, porque te la más querida Te dices que llame a ver si tú no me puse A ver mis amigos, como dice la canción ¿A la saben? A ver si es cierto Que se oiga, que se oiga Que lo querés ¡Me va! a a a a a a a a a Y así es lo que, te dices de quién, porque siempre te desvíe. ¡Pero quererte jamás! Porque no me da perfecto, aunque. y ¡Suscríbete al canal! 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 Oriar Django 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!